Tu donativo ayudará a que existan ambientes para edad temprana, como le llamamos a los salones de clase en la filosofía Montessori. Los ambientes suelen ser espacios estéticamente agradables. En ellos se exhiben materiales que llaman la atención del niño, pues responden a sus necesidades de desarrollo. Cada material tiene un propósito y función dentro de la metodología. El ambiente debe cumplir con el objetivo de llevar al niño a la independencia, a ejercer la libertad dentro de unos límites y al sentido del orden. En los ambientes de edad temprana se atienden las necesidades físicas y psicológicas del niño. Más allá de ser un cuide, es un centro de desarrollo donde se sigue al niño. Estos ambientes son accesibles gracias a personas como tú, que con su generosidad permiten su existencia. Dona hoy.